Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada Preguntando por su hijo, pero ella no sabe Que fue revo ausente, se lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado y sola he dejado Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado y sola he dejado Nadie está libre, todos tropezamos Carcel y hospitales, cubren nuestras eras, pagaré mis culpas Y estaré a tu lado, para así adorarte y nunca dejarte Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Levanto mi copa y digo salud Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Música Música ¡Gracias! ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y se oye susurro de no observarle Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá tras los cerros Y se oye susurro de no observarle Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Una son de cal Otra son de arena Pero como tú no hay Mujercita buena Pero como tú no hay Mujercita buena Sufro si tú sufres Río si tú ríes Canto para ti mujer Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Aún recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo Y me siento contento Me sigues queriendo Ah, 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 ah Mujercita buena Ah, 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 ah Mujercita buena Dori y Vladimir Una son de cal Otra son de cal Mujercita buena Pero como tú no hay Mujercita buena Pero como tú no hay Mujercita buena Sufro si tú sufres Río si tú ríes Canto para ti mujer Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Aún recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo Y me siento contento Me sigues queriendo Ah, 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 ah Mujercita buena 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 Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento Quizá no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa para no vernos más? Quizá tú hayas ido, o sea yo culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa para no vernos más? Quizá tú hayas ido, o sea yo el culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento Quizá no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa para no vernos más? Quizá tú hayas ido, o sea yo el culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa para no vernos más? Quizá tú hayas ido, o sea yo el culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar 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 No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo siente Que si es muy bella Tal vez será difícil explicarme No quiero irte Me diste mucho Tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo expreses A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indorentas Mientras ella es Manal de alcafluya Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es Brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una paradera Mientras ella es Esa paz que busco Fui sin certidumbre De un despertar brusco Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú eras lo que yo esperé encontrar Tal vez en nuestro caso No hay culpables La inexperiencia Tal vez el tiempo O la inconsciencia Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo expreses A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indolente Mientras ella es Calma en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es Más que reina esclava Tú fuiste un vacío Donde no había nada Mientras ella es Manantial que fluye Tú fuiste torrente Que todo destruye Mientras ella es Brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una paradera Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú mueras lo que yo esperé encontrar Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que vuelvas A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón Cuánto tiempo ha pasado mi amor Y olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para que vuelvas A tiempo para que vuelvas A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón Cuánto tiempo a tiempo y digas todo lo que pasó A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te amo con loca pasión A tiempo para que vuelvas A tiempo para que vuelvas A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón ¿Cuánto tiempo ha pasado mi amor? Cuánto tiempo ha pasado mi amor Y olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses 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 A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón Cuánto tiempo ha pasado mi amor Y olvide lo que sucedió A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada Preguntando por su hijo, pero ella no sabe Que fue revo ausente, se lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado Y sola he dejado Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado Guardar en mi mente Tu rostro bendito, que yo he marchitado Y sola he dejado Nadie está libre, todos tropezamos Carcel y hospitales, cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado, para así adorarte Y nunca dejarte Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Y nunca dejado Es de noche y en su celda se oye un lamento Y nunca teire蘇, que brin่o A mi casa tienes un lamento S束 una vez ¡Vamos! A mi casa Como quieres tu que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor tu no quieres nada Como quieres tu que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor tu no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Que en mi vida existe tu Como quieres tú Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor tu no quieres Tu no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existes tú El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá tras los cerros Y se oye susurros de noche al baile Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oye encantando Cerca a la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oye encantando Cerca a la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabana Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá tras los cerros Y se oye susurro de noche al baile Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Una son de cal Otra son de arena Pero como tú no hay mujercita buena Pero como tú no hay mujercita buena Sufro si tú sufres Río si tú ríes Canto para ti mujer Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo Y me siento contento Me sigues queriendo Ah, ah, ah Mujerecita buena Ah, ah, ah Mujerecita buena Dori Y Vladimir Una son de cal Otra son de arena Pero como tú no hay Mujerecita buena Pero como tú no hay Mujerecita buena Sufro si tú sufres Río si tú ríes Canto para ti mujer Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Recuerdo los días Recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo Y me siento contento Me sigues queriendo Ah, 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 ah Mujerecita buena Ah, 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 ah Mujerecita buena Ah, 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 ah Mujerecita buena Ah, 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 ah Mujerecita buena Ha pasado el tiempo Y lejos de olvidarte Por mi pensamiento Siento un tormento Por todo lo que fuimos Siento remordimiento Quizá no supe amarte No fui un buen amante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa Pa' no vernos más? Quizá tú hayas ido O sea yo culpable Vamos a olvidar ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa Pa' no vernos más? Quizá tú hayas ido O sea yo el culpable Vamos a olvidar ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? Ha pasado el tiempo Y lejos de olvidarte Por mi pensamiento Siento un tormento Por todo lo que fuimos Siento remordimiento Quizá no tupe amarte No fui un buen amante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa Pa' no vernos más? Quizá tú hayas ido O sea yo el culpable Vamos a olvidar ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? 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 A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa Pa' no vernos más? Quizá tú hayas ido O sea yo el culpable Vamos a olvidar ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? 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 No sé cómo has podido preguntarme ¿Qué cómo es ella? ¿Qué cómo siente? ¿Qué si es muy bella? Tal vez será difícil explicarme No quiero irte Me diste mucho Tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indorentas Mientras ella es Un manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es Brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una paradera Mientras ella es Calme en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es Esa paz que busco Fuiste incertidumbre de un despertar brusco Pero pude al despertar Convencerme Que al final Tú eras lo que yo esperé encontrar Víctor David Tú misma me has pedido que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indorentas Mientras ella es Calme en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es Más que reina esclava Tú fuiste un vacío Donde no había nada Mientras ella es Manantial que fluye Tú fuiste torrente Que todo destruye Mientras ella es Brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una paradera Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú mueras lo que yo esperé encontrar Música Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Música Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Música Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Música Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que vuelvas A tiempo para que vuelvas Y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón Cuanto tiempo ha pasado mi amor Y olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses Música A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que vuelvas A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas Y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón Cuanto tiempo ha pasado mi amor Y olvidé lo que sucedió A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y te quiero, te quiero, te quiero, te amo con loca pasión Gaby, la mujer, la mujer A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón Cuanto tiempo ha pasado mi amor y olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón Cuanto tiempo ha pasado mi amor y olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que regreses Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada Preguntando por su hijo, pero ella no sabe Que fue revo ausente, se lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito que yo he marquitado y sola he dejado Es de noche y en su salda se oye un lamento Es de noche y en su salda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado Guardar en mi mente Tu rostro bendito que yo he marquitado y sola he dejado Nadie está libre, todos tropezamos Carcel y hospitales cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado para así adorarte Y nunca dejarte Es de noche y en su salda se oye un lamento Es de noche y en su salda se oye un lamento Es de noche y en su salda se oye un lamento Es de noche y en su salda se oye un lamento Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento Quizá no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto Quien tuvo la culpa pa' no vernos mas Quizá tu hayas ido o sea yo culpable Vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto Quien tuvo la culpa pa' no vernos mas Quizá tu hayas ido o sea yo el culpable Vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento Quizá no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto Quien tuvo la culpa pa' no vernos mas Quizá tu hayas ido o sea yo el culpable Vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto Quien tuvo la culpa pa' no vernos mas Quizá tu hayas ido o sea yo el culpable Quizá tu hayas ido o sea yo el culpable Vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar